El delincuente identificado como Miguel Ángel Pirto Álvarez, quien golpeó de manera salvaje a su concubina dejándola inconsciente, es buscado intensamente por las autoridades policiales de Venezuela. Pero antes suscríbete al canal, toca la campanita, regálame un like, si no hay mucho pedir, comparte el video. Los hechos ocurrieron el pasado 30 de diciembre del año 2021, en el urbanismo Santa Inés, cuando este sujeto golpeó de manera salvaje y brutal a su concubina, de nombre Inverlich Lisek, de 22 años de edad, quien fue trasladada por familiares al hospital Pablo Acosta Ortiz, donde lamentablemente ayer falleció. Señoras y señores, en nombre de Canal 5, Venezuela, se respeta y punto, vaya palabra de condolencias a sus familiares. Si te impactó la noticia, suscríbete al canal, toca la campanita, regálame un like, si no hay mucho pedir, comparte el video. ¡Gracias!